En los últimos meses cantantes del género regional mexicano o personajes involucrados en ese ámbito la han paso de susto en susto, pues en diciembre, Roberto Tapia vivió un atentado y en los últimos días de enero, Hugo Figueroa fue secuestrado y asesinado. Lo curioso de ambos casos es que sucedieron en la misma zona, Michoacán. Hugo Figueroa, sobrino del fallecido cantante Joan Sebatián, fue secuestrado en Tarímbaro, Michoacán, durante un jaripeo en la plaza de Toros la Aurora. Días después, fue hallado muerto. Lo que más conmocionó de su fallecimiento fue que circuló un video en donde supuestamente fue ejecutado por miembros del crimen organizado, sin embargo, aún no se confirma si la grabación es verídica. Casi un mes antes de que este terrible hecho ocurriera, el cantante Roberto Tapia sufrió un atentado en una presentación en Buenavista, Michoacán, y aunque en su momento no especificó de qué tipo, se cree que pudo ser uno armado, pues algunos de sus temas hablan sobre el narcotráfico y se dice que su nombre fue mencionado en el juicio contra el Chapó, ex líder del cártel de Sinaloa. Además, en su cuenta de Instagram, tiene una fotografía en la que se le observa con un chaleco antibalas y una supuesta arma larga. A pesar del clima de violencia, Roberto Tapia anunció que continuaría con sus presentaciones y que se encontraba en perfectas condiciones, bendito Dios todo bien aquí seguimos adelante a pesar de lo sucedido y primero Dios ninguna presentación se cancela gracias por su atención y el apoyo. Fuentes, Instagram, la neta noticias y mundo hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.